Muchas gracias Nelson Sorto. Se fortalece aún más con cada encuentro. Valoramos profundamente nuestro compromiso a largo plazo con Honduras y estamos entusiasmados por seguir colaborando con temas claves como migración, salud, educación y lucha contra la violencia de género. Migración responsable ha utilizado como hashtag. En otros temas en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía le dan la bienvenida al más dedicado a mamá.